Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva Nueva. mira con inmenso cariño, nos saluda como sólo Él sabe y quiere hacerlo y desea que este día sea un día hermoso, un día alegre, un día lleno de amor y de fe a pesar de todas las dificultades. Estamos ya en vísperas de la Semana Santa y nos conviene pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su luz divina y nos haga arder el corazón con el fuego de su amor. Vamos a empezar con la palabra de Dios. Jesús fue al monte de los olivos según su costumbre. Comenzó a sentir tristeza y angustia y dijo a sus discípulos, me muero de tristeza. Entró en agonía orando más intensamente y empezó a sudar gotas de sangre que caían hasta el suelo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un autor del siglo pasado dijo una frase que la tenemos que meditar. Jesús está en continua agonía hasta el fin de los siglos, hasta que se acabe este mundo. Cuando nosotros vivimos centrados en Jesús, empezamos a comprender hasta dónde llegó su amor por cada uno de nosotros. Han pasado más de dos mil años y la pasión dolorosísima de Jesús sigue hablándonos elocuentemente de un amor personal inabarcable que toda la eternidad será insuficiente para abarcarla, aprovecharla y agradecerla. Toda la pasión de Jesús en todas y cada una de las escenas, Jesús demuestra clara y contundentemente que nos ama muy en serio, que nos ama con todo su amor como sólo Dios puede y sabe hacerlo. Pero podemos afirmar también que la escena de la agonía de Jesús en el huerto de Gesemaní es como el resumen de toda la pasión. Un hombre muy espiritual dijo una gran y admirable verdad. Todo el que es devoto de entrar en Gesemaní queriendo acompañar a Jesús en su agonía no sólo se enamora de Jesús, sino que termina por ser prisionero de su santa agonía. Qué bueno que cada uno de nosotros tengamos esa devoción porque nos va a traer muchísimos beneficios. En primer lugar, cómo va a crecer nuestra vida espiritual, nuestra relación con Papa Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Pero nos va a producir muchísimos beneficios y frutos en nuestro cuerpo, en nuestra vida personal. Cuando entramos al huerto de los olivos, pues empezamos a entender que Jesús nos ama de verdad. No tenemos que buscar frases, ni tenemos que hacer esfuerzos especiales, sino que nos sentimos involucrados en ese amor que lo palpamos, que lo experimentamos de una forma que hasta nosotros mismos nos quedamos admirados. Qué programa de vida católico, tan provechosa y enriquecedora. Ojalá todos y cada uno de nosotros, movidos siempre por el Espíritu Santo, nos animemos, sobre todo los viernes, a entrar, a estar con Jesús. Aun sabiendo que es muy posible que nos suceda lo mismo que a los discípulos, que nos quedemos dormidos. Pero ahí contemplemos a Jesús, su humanidad. Él no es una especie de hombre, es un hombre verdadero, un hombre a carta cabal, un hombre de pies a cabeza, que vive el drama que vive el drama que nosotros no lo podemos ni imaginar. Avalanchas de crímenes, de sacrilegios, de abortos, de torturas, de sufrimientos por pura malicia humana. Y después avalanchas que vienen de tormentos refinados, terriblemente dolorosos. Y luego se siente que está bombardeado por el demonio, que lo ataca y le echa en cara, que está perdiendo el tiempo, que está engañándose, que no va a conseguir nada, que no tiene más que mirar al grupo de sus amigos, que están durmiendo mientras él está sufriendo en el cuerpo y en el alma. Se siente en una soledad espantosa y empieza su organismo a reaccionar de una forma que impresiona. Empieza a sudar sangre, gotas grandes de sangre caen hasta el suelo. Es un fenómeno que los médicos conocen, que cuando una persona siente una angustia profunda, continua, pues se rompen los vasos capilares y en vez de sudar, pues el agua, como sudamos cuando estamos normales, pues sale la sangre. Qué situación tan dolorosísima para Jesús. Jesús, ¿y Jesús qué hace? Busca fuerza en la oración. Va y arrodillándose le dice con inmenso cariño y confianza a Papá Dios, que pase de mí este cálice, este momento tan dolorosísimo. Pero a continuación dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Multitud de hombres y mujeres, casados y solteros, profesionales y obreros, desde los inicios del cristianismo hasta el día de hoy, han tenido especial devoción a la pasión de Jesús, entrando con él al huerto de Gesemaní, rezando con Jesús, meditando, contemplando con especial fervor todo lo que Jesús hace y sufre. En esta agonía, experimentando muchos y grandes beneficios, tanto en su salud corporal como en su crecimiento espiritual. Todo ser humano, al ver a una persona, nada menos que la persona divina y humana de Jesucristo, nos quedamos sin palabras, nos quedamos ahí tan impresionados, tan afectados, que no sabemos ni qué decir. Y Jesús nos atrae para que ese amor personal, incondicional, inabarcable de él, nos envuelva cada día más. Jesús, según nos dicen los evangelistas, tenía costumbre de retirarse a Gesemaní. y era como una especie de entrenamiento. Jesús necesitaba ir preparándose para esa hora dolorosísima, terrible de la agonía. y es que tenía que darnos ejemplo. Él no podía decir, miren, yo estoy pasando un trance horrible y pavoroso y estoy tan tranquilo. Nosotros diríamos, Jesús, entonces tú no eres hombre, pero Jesús se muestra como un verdadero hombre. Todo el amor se le sale por todos los poros del cuerpo. El amor de Jesús hacia cada uno de nosotros es inmensamente más grande que todos los tormentos corporales, espirituales, psicológicos, afectivos que Jesús va a pasar en estas horas de la agonía y luego de la pasión. Ustedes lo saben muy bien por experiencia, el dolor cómo nos golpea. Ustedes cuántas veces pues están abrumados por el dolor corporal o el dolor espiritual o afectivo, por el dolor de su matrimonio o de sus hijos. Y Jesús nos dice a cada uno yo estoy sufriendo contigo. Yo quiero dividir tus sufrimientos con todo mi amor para que tú lo puedas superar, tú lo puedas aprovechar. cuando una persona tiene fe sufre pero hasta la locura vamos a hablar así, pero tiene una fuerza que hasta los mismos médicos se quedan asombrados y es que la presencia del Espíritu Santo se hace notar. el Espíritu Santo nos fortalece y nos consuela, nos anima, nos ayuda, nos acompaña y al revés cuando una persona no tiene fe o la tiene muy débil cuando le llega el momento terrible, el momento límite es capaz de hacer las mayores locuras. fíjense cuando una persona tiene fe llora, sufre, se retuerce, lo pasa terriblemente mal pero no se derrumba, no se hunde en la desesperación ¿por qué? porque tiene la fuerza del Espíritu Santo nosotros hemos de tener siempre claro si vivimos con Jesús nuestras alegrías se multiplican y nuestros sufrimientos se dividen esto es tan cierto que no lo podemos poner en duda porque más de dos mil años son la constancia de que eso es verdad y por eso día tras día tenemos que fortalecer nuestra fe no podemos decir bueno yo soy joven tengo un organismo insuperable yo tengo una fuerza de voluntad no, no, no cuando llega el momento del dolor del paroxismo mire seamos quien seamos experimentamos hasta la desesperación esto pareciera exagerado pero cuando analizamos un poquito nuestra enfermedad o nuestra situación personal entonces decimos ciertamente que el ser humano por sus propias fuerzas prácticamente no puede casi nada si se queja grita se lamenta busca reclama medicinas y eso pues nos atenúan nos alivian pero eso es como se dice un parche para sostenernos nosotros como discípulos de Jesús necesitamos la fuerza de Dios necesitamos acudir al Espíritu Santo una y mil veces porque esto no es decir bueno yo rezo y ya está no, no a veces tenemos que hacer como Jesús que estaba ahí orando intensamente continuamente fervorosamente decidido a superar el dolor terribilísimo que le ahogaba y le hacía sufrir terriblemente esto nosotros hemos de valorarlo y aprovecharlo Jesús asume tan seria y profundamente la salvación eterna de usted que está escuchando de quien habla de todos nosotros que hace suyas esta terrible realidad que no la podemos entender crímenes blasfemias sacrilegios abortos torturas violaciones calumnias traiciones fornicaciones abusos de niños y personas y personas inocentes robos adulterios violencia de todas las clases todos los pecados cometidos desde Adán hasta que se acabe este mundo nos declara Jesús que él se hizo pecado se hizo maldición y cuando Dios nos habla así es porque es verdad aunque no lo podamos entender la semana santa siempre nos ha de animar a entrar en ese amor de Jesús porque Jesús nos recuerda algo que olvidamos nosotros muy fácilmente que el amor y el sufrimiento son inseparables y si no ustedes que son madres y padres de familia lo saben por experiencia cuanto más quieren a sus hijos más sufren que misterio tan grande pues Jesús sufrió terriblemente porque era amor perfectísimo amor eterno amor que no lo podemos ni siquiera imaginar entonces viendo el sufrimiento de Jesús no es para quedarnos ahí pues llorando y lamentándonos es para que entremos en ese amor para que digamos realmente Jesús es el Dios que me ama apasionadamente que me ama verdaderamente que me ama para siempre pase lo que pase esta es la verdad que tiene que conquistar y enamorar y abarcar nuestro corazón de hacernos personas identificadas con Jesús vivo yo más no yo es Cristo quien vive en mí estos días ojalá con los evangelios o también con el capítulo 53 del profeta Isaías o el salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has abandonado que lo meditemos un ratito sabiendo que eso va a ser una fuente de bendiciones de beneficios de crecimiento de sanación interior a veces tenemos heridas de niños de jóvenes de recién casados y ahí están pues limitando y condicionando nuestra vida y cuando meditamos la pasión el amor increíble de Jesús entonces vemos cómo nos vamos sanando interiormente cómo nos vamos llenando de Dios de vida de fervor de ánimo de esperanza a pesar de todas las dificultades vamos a hacer una paradita y escuchamos el himno a San José estamos subiendo a Jerusalén 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 despierta 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 Mateo capítulo 20 versículo 18 ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién en Jerusalén? Cuaresma ¿Quién te conduele? ¿Quién te consuela? ¿Quién tiene compasión? ¿Quién tiene compasión? Tu Consolador Jerusalén Servimos al Dios de Israel con relabor La vida de San José La vida de San José fue una vida de muchísimo amor y podemos para entender mejor ese ejemplo que nos da podemos hacer como una separación antes antes de vivir con la Virgen María que fue un hombre soltero él pertenecía al grupo de los artesanos de los que se dedicaban de una forma especial a ayudarse mutuamente en la palabra de Dios conocían muy bien la palabra de Dios y cuántas veces San José pues meditó pues el Antiguo Testamento el capítulo 53 del profeta Isaías llorando pero con muchísimo amor sabiendo lo que iba a sufrir el Mesías el Dios que vendría a salvar a la humanidad y el Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? soy un gusano no un hombre le vimos y no tenía apariencia ni presencia todo eso él lo rumiaba lo profundizaba lo meditaba sin imaginarse siquiera que él iba a entrar en ese amor y en ese sufrimiento de Jesucristo salvador después cuando vivió ya como esposo de la Virgen María pues le tocó pasarlas muy muy duras porque si analizamos lo poquito que nos dice los evangelios sobre todo San Mateo y San Lucas pues tuvo que enfrentar situaciones verdaderamente difíciles dolorosas humanamente incomprensibles pero San José tenía una confianza total absoluta ilimitada en Papa Dios y más sabiendo como él sabía muy bien que tenía en su presencia en su corazón a su lado nada más y nada menos que al salvador del mundo entonces esta vivencia de San José nos tiene que dar ánimo a nosotros a veces pues tenemos que reconocer que nos sentimos cobardes y nos desanimamos y parece como que se nos cae el mundo encima porque nos viene una enfermedad una desgracia un accidente pero como tenemos que poner la mirada en Jesús el varón de dolores fíjense en estos días recibí la carta de una señora que tiene una enfermedad desde los 20 años ya tiene ya sus ya es ya una mujer ya anciana y ella dice yo sufro mucho pero me consuelo con Jesús viendo lo que él ha sufrido y que hay otras personas que sufren más que yo esto puede parecer un poco como dijéramos un un recurso pues facilón pero cuando uno vive el dolor ajeno entonces es cuando nosotros pues soportamos el nuestro claro siempre con la gracia del Espíritu Santo y este este testimonio de San José que sufría y y sufría con fortaleza divina con ánimo con alegría nos tiene que animar también a nosotros el Papa en su carta Patris Corde o con el corazón de Padre nos dice que en la vida oculta de Nazaret bajo la guía de San José Jesús aprendió a hacer la voluntad de Dios Padre dicha voluntad se transformó en su alimento diario cuántas veces decía Jesús mi alimento es hacer la voluntad de Dios Padre incluso en los momentos más difíciles de su vida hablamos de Jesús como acabamos de escuchar en el relato de Gesemani Jesús prefirió hacer la voluntad del Padre no la suya propia y se hizo obediente hasta la muerte de cruz por ello el autor de la carta a los hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer todos estos acontecimientos muestran que San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad de este modo San José coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación el que nos salva todos lo sabemos muy bien es Jesucristo pero él ha querido asociarnos a nosotros a su plan de salvación la palabra dice completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo nosotros somos el cuerpo de Cristo no es Jesús por un lado y nosotros por otro no no Jesús que es la cabeza que es Dios ha querido que nosotros seamos su cuerpo seamos también su persona esto lo tenemos que vivir que nos da una alegría y una fuerza y una felicidad indescriptibles entonces pues las dos personas más asociadas a la pasión a la salvación de Cristo fueron la Virgen María y San José esto esto nos tiene que animar siempre a tener claro que lo importante no es preguntarnos ¿por qué sufro yo? sino ¿para qué sufro yo? si preguntamos ¿por qué sufrimos? nos revelamos gritamos nos desesperamos y decimos barbaridades y hacemos locuras pero cuando nos preguntamos ¿para qué sufrimos? y entonces viene el Espíritu Santo y nos dice tú formas parte de la persona de Cristo y tienes que pagar tu cuota de sufrimiento no estamos en el cuerpo de Cristo para recibir rosas y regalos es para aprender a amar y el amor lo hemos dicho hace poquito va unido inseparablemente al sufrimiento que ánimo y que fuerza nos da saber yo pertenezco a la persona de Cristo soy miembro de su cuerpo y participo de su pasión los santos nos dicen Jesús como cabeza completó todos y cada uno de sus sufrimientos pero como cuerpo tiene que seguir completándolos a través de los siglos así que hermanos cuando nos venga el sufrimiento pongamos los ojos fijos en Jesús no nos dejemos llevar por los impulsos naturales o instintivos no tenemos que decirle a Jesús Jesús tú estás sufriendo en mí conmigo yo quiero colaborar en tu obra salvadora cuando nos llegue la hora de ir al cielo y nos diga Jesús mira hermano o hermana toda la obra que hice yo en muchísimas personas por ese dolor que tú uniste al mío esto diríamos pero Jesús si yo no conozco a ninguno o a casi ninguno de los que estoy viendo y Jesús dirá eso no importa pero estos hombres y estas mujeres de diversos lugares del mundo se beneficiaron de tu sufrimiento de tu amor de tu comunión en mi persona esto humanamente es absurdo esto humanamente es un disparate esto no tiene ni pies ni cabeza pero cuando nosotros entramos en el misterio de Dios y nos dejamos cubrir por el Espíritu Santo nosotros decimos sufro lloran mis ojos sangra mi corazón pero siento una paz siento una fortaleza siento la presencia de Jesús en mí y no puedo menos de decir señor gracias porque me amas gracias porque quieres valorar mi pequeño sufrimiento que a lo mejor humanamente es muy grande para seguir salvando a los hombres para seguir santificándome a mí esta tiene que ser nuestra sabiduría divina tenemos que pensar cada día hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca la fe que nos llene de amor que nos aumente la esperanza no podemos decir bueno yo soy joven yo he tenido una naturaleza muy sana mi familia son muy sanos yo estoy confirmado por los médicos de que soy un ser especial no 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 hoy estamos llenos de vida y mañana estamos pero que ni nosotros mismos nos conocemos porque mire el sufrimiento nos desbarata a los seres humanos seamos santos o seamos ateos seamos jóvenes o seamos ancianos el sufrimiento nos es como unas unos garfios que nos van estrechando y nos van asfixiando interiormente pero Jesús nunca nos abandona Jesús nos dice yo estoy contigo no temas tú ora tú únete a mí y yo contigo podemos vencer todos los sufrimientos cuántas personas que llevan 20 30 40 años con una enfermedad y en vez de decir mira qué desgracia qué desesperación cómo me castiga Dios no dicen eso dicen sufro mucho pero se haga la voluntad de Dios y esto nos desconcierta porque vemos que es una mujer que no tiene ninguna preparación especial para sufrir pero tiene una fe grande tiene una unión íntima amorosa con Jesús y es capaz de decir si he vivido 20 o 30 o 40 años amarrada a la cruz puedo aguantar otros 30 o 40 más estoy en las manos de Jesús y que él que me ama inmensamente más que yo nunca me abandona esta ha sido la experiencia de los santos y al revés al revés ustedes lo saben que a veces vecinos y familiares que han sido pues católicos tradicionales que han sido flojos descuidados viene un cáncer viene una enfermedad incurable mire y se desesperan se angustian desesperan a la familia hacen y dicen barbaridades y uno dice en buena hora que Dios se lo lleve porque realmente es pavoroso ver a una persona que no acepta la cruz la palabra de Dios nos dice que Dios no nos prueba más allá de nuestras fuerzas no podemos decir esto es insoportable no no tú pide haz lo que puedas tienes que ir al doctor tienes que tomar una medicina muy bien pero pídele a Dios lo que tú no puedes cada uno no nos olvidemos nunca ese planteamiento de Dios Padre en la Biblia en el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio si no recuerdo mal es el capítulo 30 que dice pongo delante de tus ojos la vida y la muerte la felicidad y la desgracia elige la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia pero el ser humano a veces no quiere no quiere involucrarse en ese amor en ese plan de Dios que no lo entendemos pero el día que estemos cara a cara con Papa Dios diremos ay si yo hubiera entendido este plan de Dios cuando venía la enfermedad que distinta hubiera sido mi conducta nosotros solos no podemos con el sufrimiento esto lo tenemos que tener pero bien asumido bien asimilado el ser humano tiene fuerza de voluntad pero cuando llega al sufrimiento mire se derrumba o nos derrumbamos porque me pasa a mi también cuando a mi me dijo una señorona en Caracas que sus amigas eran diosas yo decía quisiera haberlas visto con una pequeña diarrea ay 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 diosas mejor es decir soy un ser humano y mi cuerpo se derrumba con facilidad por eso busco la ayuda de un Dios que me ama con chochera que me ama apasionadamente que está pendiente de mí y me quiere más que yo a mí mismo esta es la experiencia de multitud innumerables de hombres y mujeres durante más de dos mil años miren los médicos lo dicen porque lo ven continuamente cuando ven que una persona es un buen católico que es fervoroso que reza que tiene hambre de la palabra de Dios que vive con Jesús dice este enfermo es una bendición va a colaborar muchísimo con la medicina que yo le voy a proporcionar pero cuando ven a enfermos apagados espiritualmente que ven a enfermos que están renegando que no rezan que no quieren oír ni 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 por imaginación que venga un sacerdote para que les consuelen les ayude mire los médicos dicen aquí tenemos una situación pero de terror porque este enfermo va a ser realmente una fuente de retos insuperables para nuestra medicina y aprovecho aprovecho la oportunidad para rogarles para recomendarles para insistirles para suplicarles mire cuando tengan un familiar que está ya ancianito que está con mucha enfermedad no esperen a estar en situación de agonía de su familiar y le van al sacerdote y uno se queda ahí como paralizado para que le servirá a este buen hombre o a esta buena mujer esta presencia de Jesús a través mío si está más muerto que vivo pero que felicidad y se lo digo y se lo dirá cualquier sacerdote que felicidad tan grande que satisfacción cuando vemos hombres o mujeres que con toda tranquilidad con toda paz con toda serenidad nos dicen mire yo quiero prepararme para el encuentro que voy a tener con Dios ustedes me lo han escuchado en en poco no un sacerdote fue atender a una a una persona enferma a un a un hombre muy sencillo y le escuchó en confesión le dio la unción de los enfermos y al terminar le dice padre gracias me ha dado usted un gran regalo pero le voy a pedir un favor llame a mi esposa y a mis hijos porque quiero despedirme de ellos y cuando vino su esposa y sus hijos este hombre con toda emoción con todo su corazón les dijo hijos míos mi amor yo les voy a pedir el último favor canten conmigo qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor así mueren los santos por eso pidamosle a San José que no nos priven de ese regalo de ese apoyo de ese consuelo de esa ayuda valiosísima hay personas que han recibido la unción de los enfermos y se han mejorado y cuando ven que ya se van a regresar a Papa Dios dicen deme otra vez la unción de los enfermos eso significa valorar los tesoros que Dios nos regala así que hermanos no tengamos pena de reconocer que el sufrimiento es una fuente de bendiciones aunque nos haga llorar y nos haga sangrar el corazón si lo vivimos con Jesús pero si nos confiamos si nos descuidamos si rechazamos la vida espiritual va a ser para nosotros una situación muy dolorosa insuperable así que tengamos esa fe esa alegría esa motivación cada día más profunda quiero vivir y sufrir y amar y morir con Jesús porque él me dice si tú sufres conmigo yo te garantizo que serás coronado conmigo en el cielo vamos ya en la última parte a conocer qué dice nuestro hermano y amigo el padre martín semana santa la jornada del vértigo decía un autor católico que el misterio de esta vida cristiana de toda vida cristiana consiste en descubrir qué lugar del evangelio nos ha sido destinado que hemos querido escoger qué frase evangélica fue escrita por y para cada uno de nosotros fíjense qué panorama nosotros tenemos un lugar concreto en la pasión de Cristo es el que queramos escoger no es decir bueno es que como dice alguno yo nací estrellado no 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 cada uno va eligiendo día a día lo que quiere ser y cuando llega la pasión de Jesús que se actualiza día tras día pues cada uno elige el personaje que ama esto no es hablar de poesía esto es una tremenda verdad cada uno tiene su puesto en la pasión de Cristo depende de nosotros si nosotros queremos ser como el Juan el íntimo amigo de Jesús o como la Virgen María o como María Magdalena o como Salomé o como San Pedro o queremos ser verdugos y queremos pedir la muerte de Jesús pues eso es lo que vamos a vivir tiene que ser siempre esa nuestra preocupación yo quiero escoger mi puesto en la pasión de Cristo pero quiero escogerlo por fe por amor por comunión con Jesús el escritor decía que todo cristiano ha tenido una antevida contemporánea a Jesús y cada uno de nosotros se cruza con Jesús en su pasión fíjense esto mirándolo sociológicamente pues decimos esto esto es un cuento esto es una forma de hablar pero si entramos en el misterio de ese Dios que se ha hecho hombre y que vive con nosotros decimos eso es un misterio que nos cautiva que nos enamora y nos reta el autor decía haber encontrado ya su sitio y se declaraba en varios personajes pero sobre todo prisionero de la santa agonía yo quisiera invitarles e invitarme con ustedes a formar dentro de este gremio no hay ninguna asociación de prisioneros de la agonía de la santa agonía pero nosotros podemos ser a mí me gustaría que ustedes y quien habla cuando nos llegue la hora de presentarnos ante Papa Dios pues nos diga Jesús como tú me acompañaste en la santa agonía de Gesemaní ahora yo creo que me acompañes eternamente en el cielo que que estímulo tan apasionante que yo voy a ser prisionero de la santa agonía de Jesús en Gesemaní porque quiero aprovecharme de su amor quiero asociarme a él en su salvación para que cuando me llegue la hora de presentarme ante él en el cielo pues yo pueda recibir esa recompensa que Jesús nos hace en el capítulo 25 de San Mateo estuve enfermo estuve pasando mil de necesidades me atendiste y nosotros diremos pero señor cuando te hemos visto enfermo cuando te hemos visto con tribulaciones y Jesús nos va a recordar cuando lo hicisteis con uno de mis pequeños hermanos conmigo lo hicisteis hace falta realmente mucho valor para atreverse a centrar nuestra vida en el huerto de Gesemaní dice el padre Martín yo ciertamente no me atrevería porque siempre que trato de asomarme aunque sea fugazmente a esta hora de Gesemaní siento que el vértigo se apodera de mí y es más fuerte que yo pero si he de ser sincero he de confesarme a mí mismo que el vértice de la pasión de Cristo hay que situarlo mucho más en la noche del jueves que en la tarde del viernes el padre Martín tiene esa sencillez esa familiaridad con nosotros diciéndonos que cuando ha tratado de asomarse a a Gesemaní ha sentido un vértigo ha sentido un temor tremendo pero que él siente más emoción con el jueves santo donde Jesús celebra la primera eucaristía donde Jesús se queda como comida y bebida hace sacerdotes a unos hombres rudos torpes cabezas duras pero que van a ser sus brazos y sus instrumentos y nos da el mandamiento del amor que siempre tiene que ser lo primero y lo principal de nuestra vida por eso hoy todos los días pero sobre todo los viernes ustedes aunque tienen pues yo me pongo en su lugar que tienen un programa laboral pienso sobre todo en las mamás que se levantan antes que salga el sol y aparezca la luz del día y se acuestan cuando ya es muy de noche y a veces pues que difícil es conseguir un espacio pero acordémonos de lo que decía nuestro querido y recordado San Juan Pablo II siempre tenemos tiempo para lo que amamos al que le gusta el fútbol saca un tiempo para ver el fútbol al que le gusta esa historia de las telenovelas esos culebrones saca tiempo y aún sabiendo que nos meten muchas ideas y mucho veneno pues cuanto más para decir los viernes los viernes de cada semana yo voy a tener unos minutos en estar con Jesús y me acuerdo se lo he dicho alguna vez que estando de visita hace ya unos años en nuestro pueblo de Palmira el párroco de aquel entonces pues me llevaba en su carro y me dijo con mucha emoción aquí vivió un hombre que meditaba creo que me decía creo que era todos los días la pasión de Jesús a lo mejor era el viernes no me acuerdo bien porque ya cuando uno se va haciendo mayúsculo ya se van quedando muchas cosas ya en el olvido y sobre todo detalles pero bueno me llamó la atención que él sin yo preguntarle pues él como que sintió una necesidad yo quiero que sepas que aquí en esta casa hubo un hombre que valoraba la pasión de Jesús todo el año o los viernes del año qué buen ejercicio esto lo puede hacer una mujer abuelita y lo puede hacer una muchachita lo puede hacer un joven lo puede hacer un casado un soltero y un viudo esto está al alcance de todos y es que mire el Espíritu Santo nos dice nos recuerda nos insiste nos repite una y mil veces la humanidad sacratísima de Jesús es el camino directo y seguro para que tú encuentres su divinidad si nosotros queremos vivir en comunión amorosa creciente con Jesús empecemos por su humanidad sacratísima y creo que la humanidad que más nos llama la atención normalmente hablando pues es los sufrimientos de Jesús que eso lo ve un muchachito lo ve un abuelito lo ve un profesional y lo ve un campesino y todos decimos todo esto me habla así que hermanos que buena tarea tenemos digo tenemos porque no solamente ustedes yo también yo quiero cada día pues valorar más y más esa pasión de Cristo porque quiero pues asumir ese amor y lo quiero hacer mío y lo quiero aprovechar y lo quiero disfrutar y lo quiero agradecer porque es lo que realmente llena el corazón humano el amor inmenso inabarcable incondicional personal que nos tiene Jesús a cada uno y como el reloj nos recuerda que tenemos que despedirnos pues a todos muchas gracias por su amable atención y tengamos un poquito paciencia porque si hay dificultad porque tenemos la pandemia pues la próxima pues cuando Dios quiera nos volveremos a encontrar para animarnos mutuamente así que que Jesús les bendiga y la Virgen María les acompañe como madre muchas gracias y feliz día Amén Amén